Animación stop motion, una aventura con perros fuera de serie y todo el estilo de Wes Anderson, uno de los mejores directores de los últimos años, es lo que encontrarás en la película que te recomendamos hoy. La Isla de los Perros es una estupenda cinta que narra la historia de Atari, un niño de la ciudad de Nagasaki que busca a su mascota, quien junto con todos los perros de la ciudad fue exiliado a una isla basurero cercana debido a una terrible gripe canina que se desata en tierra firme. Juntos no solo tendrán que vencer a las autoridades, sino a un peligro mucho más grande. La Isla de los Perros es una cinta llena de humor ácido y por momentos negro, justo como le gusta al director Wes Anderson, pero que sin duda toca fibras muy sensibles para quienes amamos a los amigos de Cuatro Patitas, así que no puedes perdértela.